Dándole la bienvenida a este mes patrio y sobre todas las cosas destacando todo lo lindo que hay en nuestro país hablando precisamente de hoy 5 de septiembre que se conmemora el Día Nacional del Quetzal que como sabemos es el símbolo patrio según lo establecido en el decreto número 33 del 18 de noviembre de 1871 donde precisamente fue declarado como ave nacional de nuestro país. El Quetzal guatemalteco también conocido con el nombre de Parumacrus mochino es una especie de ave de la familia de los trogones en estos momentos habita entre los bosques nubosos del área del municipio de Purulá en el departamento de Baja Verapaz. Y miren nada más esas fotografías que le estamos presentando como datos curiosos los quetzales machos tienen un plumaje que puede llegar a medir hasta 90 centímetros mientras que las hembras carecen de él y de cresta. Para poder ver a nuestra ave nacional se necesita muchísima paciencia si eso lo sabemos muy buena vista y mucha suerte ya que no se puede apreciar en cualquier momento por lo regular la mejor hora para que usted la pueda observar es entre 5 y media a 6 y media de la mañana. Y como sabemos en la actualidad el Quetzal es mucho más que el ave nacional forma parte de nuestra moneda nacional misma que lleva su nombre así es como sobresale entonces en el escudo nacional de nuestro país. Y ya para concluir entonces con esta información la palabra Quetzal es de origen Nahuatl los mayas lo llamaban Kukal que es ave sagrada el Quetzal ocupa lugar destacado entre las culturas mesoamericanas y se asocia con las más altas dignidades religiosas como el Kukulcán para los mayas y Gukumat según el Popol Vuh libro sagrado de los Kichés la serpiente emplumada creador de la humanidad que por tener la capacidad de volar era el dios del viento, de la vida y el amanecer. Qué lindas fotos, ¿verdad? Vemos entonces ahí a nuestra linda ave nacional y por supuesto les mencionábamos acerca de este contenido que tenemos preparado para todos ustedes. Le damos la bienvenida a este día con el menú para hoy. Muy buenos días Guatemala, feliz martes, la primer semana del mes patrio y estamos listos para llevarte toda la diversión que necesitas para iniciar el día. Amalos, como siempre nuestro querido Alejandro Velázquez te ayuda en la búsqueda de la mascota ideal para tu familia y hoy conocerás a un pequeño que te robará el corazón. Hoy cocina la chef consentida de la casa. Claro que hablamos de Melisa Castellanos, más conocida como la Meli y te tiene varios tips y sorpresas, así que no te lo puedes perder. ¿Alguna vez confesaste tus pecados desde un auto? Suena raro, ¿verdad? Pues Pedro ya lo hizo y en el Te doy jalón de hoy te enterarás cómo fue y si sus faltas fueron perdonadas o tal vez no. En De Todo Un Poco llega mi turno y les tengo un tema muy especial. Se trata de los grandes inventos hechos en Guatemala. Hay muchas cosas por las cuales sentirnos orgullosos y hoy les cuento un poco sobre esto. Ponte cómodo, desayuna y ríe junto a nosotros porque, ¿qué crees? Esto ya comenzó. Entonces le damos la más cordial bienvenida a usted. Queremos que nos acompañe porque usted es el invitado especial para hoy. Ocho de la mañana con cinco minutos y es así como inicia Viva la Mañana. Oh, 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 viva la mañana. Oh, 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 viva la mañana. Arriba que esto ya comenzó. Es tiempo de activar la emoción. Disfrutaremos, reiremos y juntos cantaremos. Viva, viva, viva la mañana. Viva, viva, viva la mañana. La alegría de sentirnos en familia ya empezó. Viva, viva, viva la mañana. 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 Bueno, 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 acá arreglándonos, preparándonos porque llegó el momento de divertirnos. Llegó el martes y estamos contentos, estamos repletos de energía positiva y se la queremos trasladar. Miren, la premisa fundamental es esa. Tratar de estar energetizados por sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que las cosas vayan fluyendo de mejor manera. Ese es el objetivo fundamental que tenemos todos los días el equipo que hace Viva la Mañana. Llevarles noticias, contenido, entretenimiento, pero sobre todo tratar de traspasar esa pantalla y dejar que usted se contagie de esa energía que es tan importante y que nos hace falta cada mañana. Sobre todo porque estamos en el mes de Guatemala y así nos quiere este país. Con energía positiva y con cosas buenas para dar y para compartir. Así que bienvenidos oficialmente a Viva la Mañana. Me da muchísimo gusto saludarlos. No estoy solo, voy a buscar a esta dama de Shela, la dama de Shela. Hoy alguien me escribía en redes sociales y me decía, es la Kay Middleton, guatemalteca. Miren ustedes, seguramente es un primo de ella. Voy a recibir a Verónica de León Régil. Vamos, Verónica. Gracias, funcionó tu poste Instagram. La Kay Middleton. Ah, bueno, es un honor para mí, de verdad. Muchísimas gracias por ese lindo comentario, pero bueno, gracias por la presentación también. Yo feliz de poder estar acá y acompañarlos durante dos horas más con buena energía, con buen contenido y sobre todo con los mejores deseos para que ustedes salgan con el que hay. Entusiasmo, eso es lo que necesitamos. Entusiasmo, hoy vamos a bailar, hoy nos vamos a divertir, hoy deschongueseo y pásela bien. Hoy deschongamos. Porque realmente lo vamos a compartir durante, bueno, dos horas prácticamente con ustedes. Dos horitas, sí, y aparte que son las horas principales, las más importantes, porque así como usted amanezca, así como usted empieza su día, es como va a marcar la manera en la que se va a vivir el resto. Esta es su fiesta privada, ¿verdad? Hasta que salga el sol, señoras y señores. Perito, ¿está por ahí o no? Me estoy asomando. Pedro Chandiano, el George Clooney guatemalteco. Muy bien. George Clooney. Hasta la barba se acaba. Ayer, mire, para parecerse un poco más. Sí, no, los lentes, los lentes. Yo sabía que no tenía que decir eso. El pez por la boca muere. Usted sabe que acá todo lo que se dice es usado en su contra, ¿verdad? ¿Cómo está, Pedrito? Bien, bien, la verdad, con mucho ánimo, con mucha fuerza en este martes. Y de hecho, ayer tengo unos amigos que me dijeron, vos, ¿cómo decís eso? Y yo, pero si ustedes mismos me lo dijeron una vez, eso pasó hace mucho tiempo. Pero estamos bolos. Pero no, se dice al aire. Yo sé, yo estaba en confianza. Está bien, está bien, la verdad es que sí te parece. Pero yo le encuentro más parecido a aquel otro actor del fantasma de la ópera. ¿Y ahora el bótero? ¿Y yo sí? No, 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 no. Pero no la última versión. El previo, uno que tiene los ojos que sale, ay, donde... No, no, no. Unos ojos así. Que salen titánicas también. El que te iba a casar con la... Ese me ha parecido a Francisco Calvillo. Ah, no, pero a él también, sus ojos así. Bueno, está bien, está muy bien. Y ahora aquí recibimos a una mujer guapa, talentosa, la señorita Lorraine Quinto. Hola. ¿Cómo le va? Y responde. Muy bien. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Ay, nunca había visto mi cochinilla. ¿A quién le han dicho que se parece a usted, Lorraine Quinto? De repente le dicen, ah, se parece a la pulanita. A una policía que sale en un anuncio. Exactamente. ¿No dices anuncio? Es un anuncio de una gelatina para hombres que ha estado saliendo desde hace unos meses y sale vestida de policía. A esa me han dicho, me preguntaron si era yo la del anuncio y no. A mí sí, igual. Una Miss Universo. Ahorita no la tengo, pero me han segura mucho a una Miss Universo. Yo sé que sale mucho. Tiene con quién pasa y con quién pasa. Si usted quiere un abrazo de Loreña, ¿sabes qué decir? Me dice un abrazo. Usted se parece una Miss Universo. Disculpe, usted es Miss Universo. ¿Está todo bien? Hay otro caballero que queremos que nos acompañe también. ¿Estará o no estará? ¿Me voy a fijar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no está. No, no está. Acá me están diciendo que no. Mira por el periódico. Erick, milagrosamente se borró de la pizarra. Está medio, mire cómo se borró ahí está. Me encanta, me encanta. Le damos la bienvenida, ¿cómo se llama nuestra nueva compañera? Nuestra compañera, ¿cuál es su nombre? Carmen. Bienvenida, Carmen. Se me rodeó la cadenita. Venía en la lista, pero borró de la lista, Julio. Milagrosamente se borró. Lo borró Julio, así como se desapareció. ¿Quién está ahí, Ricardo? Según la lista, dice que viene Crista García. Crista. Pase, Crista, por favor. Preciosa. Buenos días. Muy guapa. Buenos días. Ella con la Katy Perry. Buenas noches. A Katy Perry. Muchas gracias. Qué halago, la verdad. Katy Perry es guapísima. Sí, guapa. Qué alegre, qué gusto, qué placer saludarlos. Bienvenida. Ustedes un fuerte abrazo desde allá. Espero que estén contentos, felices y esa buena energía la repartan a donde quiera que va. Pero mucha, ahorita traigo a la más importante. Por favor, porque si no, 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 no. Si no, 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 no. Y le vamos a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Así que vamos a recibirla. La voy a buscar, mire, con la mano, la mano limpia. Porque la voy a ayudar a cocinar. Así va mi mano para traer a esta dama de la cocina. La señora. ¡Misana, el castellano de Díaz! Muy bien, muy bien. Qué bonita está, Meli. Mire cómo la exhibo. Está preciosa, está muy bien. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ahora nos mira, siento que ya está en la Feria Alimentaria. ¡No! No, 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 no. Tomándose fotos y todo. Firmando a todas las cosas. Soy la chef que va a ir, que suene, que es que es el lindo hombre, pero debía haber ganado. Eso anda diciendo por todos lados, por todos los rincones, que la gente quería que yo ganara. Y la peli todo, ¿qué? Y la peli todo te ve así. ¿Vas a bajar el peso? ¿Cuántas cosas ha dicho? ¿Cuántas cosas ha dicho usted, Meli? Pasemos a la cosita, por favor. Ahí está. Muy bien, queda la silla vacía para Julito Qué rico reírse así tan temprano Sí, qué rico, así hay que reírse Hay que tener gente que será así de bonito ¿Qué vamos a hacer hoy, Miquelía Melisa? Hay que decir que esto es broma, ¿verdad? Sí, no, ya saben, ya todos saben Todo es broma, ¿verdad? Miren qué rico, lo que sí no es broma va a ser esta deliciosa receta que vamos a hacer, por supuesto, con productos Anabel En este caso hoy vamos a hacer unas tostadas a la francesa, pero al estilo como un cheesecake Y vamos a utilizar nuestra mermelada de fresa Ya van a ver Así que, si quieren, vamos con los ingredientes y después vamos pasito a pasito ¡Ingredientes! Pasito a pasito, suave, suavecito A ver, la lista de ingredientes de esta mañana está integrada por esta lista de cosas muy ricas Vamos a necesitar 8 rodajas de pan Una taza y media de leche de almendras Cuatro huevos Un cuarto de cucharadita de vainilla Una taza de queso crema Un cuarto de barrita de mantequilla Media cucharadita de canela Y desde luego el ingrediente principal La mermelada de fresa de Anabelín Bueno, yo me hago una pregunta a esta hora de la mañana ¿Quién está dirigiendo cámaras? De vuelta la cámara esa porque el director de cámara da vuelta Ahí está Calanche, dale Las cámaras son robóticas ¿Qué hace Torres ahí? ¿Qué hace Edwin Torres en el estudio? Si él es el director de cámara ¿Qué es? ¿Mamá? Kati Perséntenos, Edwin, perséntenos oficialmente a Kati por favor Bueno, aquí presentamos para toda Guatemala Mi hija Kati ¿Qué? ¿Qué? Kati Estoy estudiando Ciencias de la Comunicación, me encanta bastante esta carrera y en la universidad, primero Dios, seguiré lo mismo. ¡No, y tiene toda la vida! ¡No, toda la vida alta! Tiene todo muy bien, Katy, bienvenida oficialmente, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Bienvenida, Katy. Bien cortado, mundo. Pero vieron cómo viene, como papá, ¿no? ¡Sí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Para todo el trabajo, eh! ¡A don Mune, el mundo! ¡Ah, el de Cobán! ¡El de la Muni, sí! ¡Sí, me recuerdo! ¡Bienvenida, Katy! Bueno, chicos, vamos a cocinar, vamos a presentar todo el árbol genealógico aquí. Ahí está, faltaba, el que faltaba. ¡Ah, viene! Esta cocina no sería igual, señoras y señores. Esta cocina no tendría lo que tiene que tener sin su presencia. ¡A la que bailes! ¡A las calles pesqueñas! ¡Julio, Daniel, de Leo! ¡Eso! ¡Ahí está! Es que me agarraron antes que me pusieran el micrófono a grabar, pero vine a la mejor hora, así que que le... ¡Ah, no! ¡Pase, güeyito, pase! ¡Qué va a haber hoy! ¡Pase, pase, pase! ¡Tostadas a la francesa! ¡Tostaditas a la francesa, Julio! ¡Buenos días, Julio! ¡Buenos días, Julio! ¡Hay tostadas a la francesa! ¡Buenos días! ¡Estoy listo! ¡Veniste justo a tiempo! ¡Buenos días! ¡No me dirían en París! ¡Muy bien! ¡Bueno! Entonces vamos a empezar y en este caso hoy vamos a utilizar, por si vieron los ingredientes, nuestra lechita de almendra. ¡Lecha de almendra! ¡Miren qué rico! Tiene menos calorías, tiene menos calorías la leche de almendra, pero es muy rica, igual hay que tomar la otra leche que es eliciosa, pero la leche de almendra también da una alternativa, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡La cabra tira el monte, decía el mismo! ¡La cabra tira el monte, por eso me quedo con mi leche! ¿Le ayudo a batir los huevos? ¡Sí, por favor! ¡Vamos a mezclar entonces! ¡Miren qué buenos huevos, muchachos! ¡Cuando está la yema completita! ¡Cuando sale bien! ¡Exactamente! Son huevos orgánicos, traídos de la granja de la Meli, unos buenos huevos. ¡A su mañana póngale huevos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Vamos a ponerle nuestra leche y también un poquito de vainilla, siempre que hacemos tostados a la francesa o alguna preparación que llevemos huevo, aromaticémoslo para que no se sienta tan fuerte el sabor a huevo, y en este caso yo le puse vainilla, pero podría ser... En síntesis, aromatice el huevo. Podría ser la de naranja, la de limón. El consejo del día de Melisa Castellano, aromatice el huevo. O sea, el olor natural no queda muy bien. Viva la mañana, te presenta el consejo del día de Melisa Castellano, aromatice el huevo. El consumo de este producto a causa daño a la salud. ¡Muy bien! Aquí. Y ahora lo ponemos acá. O no. Bueno, ¿me tiene acá batiendo el huevo que me va a tener todo el día o qué? No, ya, póngalo acá. Aromatice el huevo. Ahora sí, póngámoslo acá con la leche, por favor. Muy bien. ¡Sosia! 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 ¿Quieres un lechito? ¡Aromatícelo! 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 Bueno, vamos a... Estamos batiendo acá. Y le vamos a poner un poquitito de mantequilla en nuestro sartén para ir haciendo ya nuestras tortas. Muy bien. ¡Qué rico! Con cucharitas, pero sé que no tenemos todos los ingredientes, pero esta es una buena manera de que toda la... Con la mantequilla y mi se ponga sin sal, está así sin sal, porque es algo dulcito. Y miren este panito que rico trae ya pasas y canelitas. ¿Sabes lo que es este pan, muchachas? Tiene pasitas. A quien le gustan los panes así como... Sultitos, ya. ¿Verdad? Sin que lo prepararan, solo hacía el pan y ese se me hizo un panito de leche. Un rato de ol ojo al pan ese. Y con mantequilla ya estamos... ¿Cuánto tiempo lo estamos mojando solo? Ahí está, ya. Solo un poquito. Mucho, pero si no se deshace. Que no se aguada mucho. Ahí vos. Ahí está. Eso, muy bien, muy bien. Me encanta ayudarte, Meli, de veras. Sí, así veo. Me gusta que me ayude mucho. Yo creo que no, mirá. Nos estamos poniendo una empresa con la Meli. Yo doy las conferencias de cómo ser exitoso. La Meli cocina los panes. Y la Vero pone las espumillas en la mesa. Bueno, vamos. Ahí está. Para eso fue muy buena. Las putas y lácticas no. Lo hiciste bien. Sí, lo hiciste bien, Vero. Yo pongo la espumilla. Bueno, y así vamos a ir haciendo todas las cosas. Vas tomando acá calanches, Luidal. Eso, que veas cómo se va mojando acá. Si podemos, acércate con la cámara un poquito. Venito, venite sin miedo, que no mordemos. Y vemos bien este proceso, porque es... ¡Ay, Dios mío! Esa me pongo, ¿ves? Por estar hablando. Ahí está. Pero está bien, ¿no? Está bien, vamos a ir. Sí, también, para que estén bien. Y el sartén Meli tendría que estar bastante caliente para que se dore por fuera, ¿no? Sí, mantequita. Hay gente que le pone canela. Le agrega un poquito de canela a esta preparación, pero ya este pan trae la canela. El pan ya trae su canela, Issa. En las pasitas y todo. Y después un poquito de salsa de vainilla. Para que busquen en la panadería que más les guste. Vení, Vero, ¿qué está haciendo? Verito, que venga la Vero. Es que me ven a retocar. ¿Qué pasa? A mí cómo me rebusta. Pero pasad, retocadlo. Si lo retocad detrás de cámara, retocad adelante cámara también. Yo me redejo, ¿verdad? En el cielo y la tierra no hay nada oculto. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Retocad ese muchacho. Ahí está. Buenos días, Berito. Ella, Berito. A ver. Muy bien, Berito. Me voy tocando a Julio. Es que ese brillo que llevo yo por dentro a veces se sale. Se sale. Quiero queso. Quiero queso. De que se va a estar peincado. ¿Le vamos a echar la mermelada al queso para hacer una pasta o no? Yo creo que separadito para que también se vean las capas y se vayan sintiendo ahí los sabores. Qué bien. Bueno. Y van a ver, y estas tostaditas, cuando ya sean acá cocidas, las vamos a pasar por almendras. Esta es la almendra con cáscara y lo único que hice fue dorarlas y después las trituré en el procesador y nos va a quedar esta amiguita de almendras. Ahí están, chicos. Como tenemos las almendritas que hablamos de la almendra y muestran el queso allá, digo, ahí están, mira. Ahí están las almendras que están tostaditas. Y con la cáscara también. Por aditas y trituradas. Y trituradas, así de fácil. Luego aquí vamos a pasar el pan y luego vamos a hacer pues como nuestros sanguchitos. Bueno, muchis, mientras hacemos esta receta, ¿qué tal si saludamos a este lugar espectacular de nuestro país? ¿Me parece? ¡Xelahú! ¡Venga! Tenemos muchos seguidores en Quetzaltenango y ese saludo va para ellos hoy. Quetzaltenango, también conocida como Xelahú o Xela, es la segunda ciudad más importante de la República de Guatemala. Su nombre significa bajo la muralla del Quetzal. Cuenta con una población de 300 mil habitantes en la zona metropolitana, más la población que se genera de las ciudades conlindantes debido al flujo comercial educativo para trabajar. Y la población se incrementa con 30 mil personas que conforman la población flotante de la ciudad. Pero ¿saben qué es Xela? Sin lugar a dudas. Es la inspiración y la cuna de los grandes legados guatemaltecos. Estamos hablando de canciones como Luna, de Xelahú, de Paco Pérez, de las deliciosísimas Xecas. ¡Qué rico! Así que saludos a todos los que están comiendo Xecas. Incluso hay una película que se llama Aquí me quedo, el director guatemalteco Rodolfo Espinosa Brantes o Chofo Espinosa, que fue grabada ya con un cantante que es El Gordo y que, bueno, pasan muchas cosas. No, otro gordo que es flaco. Pero bueno, Xela inspira muchísimos artistas, muchas. Así que sin lugar a dudas es un lugar mágico. Y saben que la ciudad de Xela fue proclamada como capital de Centroamérica por el Parlacén en el año 2008 y se habla principalmente el español, pero también el quiché se habla en las periferias de la ciudad y el italiano entre los descendientes de inmigrantes italianos que se establecieron en Quetzaltenango. Eso si no lo sabía yo. Tiene mucha historia. A ver, hay un puente lindísimo en Xela, ¿no? Está el puente de piedra o el puente de los chocoyos. Que hay un puente de piedra, creo que tiene una historia muy romántica. ¡Qué bonito! Hay historias de historias, la verdad es que sí. Ir a Xela, necesitan ustedes mucho tiempo. Un buen guía turista. Y un buen guía turista para que los lleve a diferentes lugares. La Vero es muy buena guía, les puedo decir a mi ha llevado. Ya conoces prácticamente lo más importante. La verdad que me conozco lo más importante de Xela. De Xela y lo disfrutamos cada vez que vamos. Y no saben ustedes, bueno, me imagino que a ustedes les pasa también cuando viene gente de fuera y le muestran la ciudad de Guatemala, porque cuando uno que vive en su diario vivir, valga la redundancia, no se da cuenta o no valora las cosas hasta que las está presumiendo. Sí, hombre, uno se emociona. Las vuelves a ver y las vuelves a mirar. Así que vayan a Xela y sobre todo ahora que viene la feria a comer garnachas, pollitos, a ver los desfiles, las reinas, todo lo que hay en este lugar. Bueno, chicos, les cuento, miren esto, cómo va quedando. Ya habíamos pasado el pancito con pasas. Miren lo que es el doradito de ese pancito estaba en la leche de almendra, ¿verdad? Ya no la vamos a empezar a emplatar, pero esto está así. Tenemos para complementar las almendras tostaditas y molidas, el queso crema que ya está en una consistencia mucho más pastosa y, por supuesto, la mermelada light de Anabelly para que se coman estas tostadas francesas que están de firma de autor. Me puedo enamorar, me puedo enamorar de cualquier desayuno así en la cama. Espérense a ver esta mermelada porque trae los pedacitos de fresa, o sea, fresa. Sí, es cierto que trae los pedacitos de fresa. Yo siempre se las quitaba con la chisita. Una jalea y una mermelada, ¿no? La vamos a comer toda sola. Como que la hubiéramos hecho en casa, así las fresitas, ya saben. Y este que es light, pues nos cuida un poquito también, miren, así que si nos queremos consentir, qué rico. Yo cuando era pequeña no lo regañaba, por eso. Todos tenemos visitas en la casa, ustedes saben que acá la gente siente dolor a comer y la gente viene, ¿verdad? Dice vuestro papá. No, 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 hay que entrar, hay que entrar. Hay que entrar, hay luz y subir. Así que Crista tiene un invitado ahí que nos está acompañando a esta hora. Nos vamos con ella y con su invitado especial en esta mañana. ¿Quién te acompaña, Crista? Contanos. Muchas gracias, Ricardo y chicos. La verdad es que si tenemos la dicha de tener invitados especiales, que nos traigan buenas noticias y sobre todo que vengan representando a una de las empresas importantes que han decidido sumarse a darle a Guatemala la educación que nosotros necesitamos en varios aspectos, no solo en inglés. Ya van a saber por qué se los digo. Esta mañana me acompaña Jesua Morales. Él es experto en el programa especializado Matemáticas Go Math y nos visita de Excellence Global. Bienvenido, Jesua, ¿cómo está? Muy contento de poder estar aquí. Saludos para toda la audiencia. Bueno, como yo bien decía, ustedes realmente ya llevan años de estar con nosotros, de estaros regalando ese nivel educativo, programas divertidos para que las personas aprendan inglés. Pero en este caso nos vienen a hablar de una de las necesidades que se encuentra en nuestro país y ustedes deciden apostarle a ello y es Go Math. Así es, esta es una de las materias más importantes. Estamos hablando de las matemáticas. Tenemos un programa científico, 12 meses para el nivel del niño joven universitario para que tenga los conocimientos y las habilidades necesarias para que matemáticas deje de ser un obstáculo y pasen a ser exitosos. Un programa que trabajamos a través del método Singapur, método de la 5E. Estamos hablando del programa nacional de matemáticas de Estados Unidos. Una plataforma web robusta, top a nivel mundial, donde diagnosticamos qué sabe el alumno, qué no sabe y algo muy importante, qué puede aprender. Qué puede aprender, descubrir las capacidades que tiene cada alumno y sobre todo potenciar en donde son especialmente pilas para algún tema importante. Y bueno, yo creo que hay que destacar aquí que este programa es en español, porque pues sabemos, ustedes nos han venido a comentar sobre varios programas para aprender inglés, pero como yo bien decía, esta es una de las necesidades y lo compartíamos detrás de cámaras que se encuentran en Guatemala. Y me encanta que empresas, como ustedes decían, apostarle a esta educación, a aportar y a sumarse para que en Guatemala tengamos cada vez personas mucho más inteligentes. Así es, el programa está dirigido a primaria, secundaria, diversificado, el primer año de la universidad, cubrimos matemática, precálculo, cálculo, física y estadística. Un programa para que las matemáticas dejen de ser un problema y que la juventud en Guatemala pase a ser éxito. O sea, tenemos una sede en Zona 10, Ciudad Capital, con horarios súper accesibles, máximo 5 alumnos, mesas redondas para una atención personalizada. Tenemos licenciados en matemática que los están esperando para poderle ayudar. Es por eso que hoy les venimos a hacer un llamado a los padres de familia que se comuniquen en este momento, marquen al teléfono que aparece en pantalla al 24 98 98 00. Y ahí está también apareciendo enviar también matemáticas al 53 00 15 15 para recibir un 10% de descuento en todo el programa, incluso con Master Cuotas, ¿verdad? Así es, Visa Cuotas o Master Cuotas, si usted es usuario, maneja tarjetas de crédito, lo puede hacer hasta en 18 pequeñas partes, cómodas, sin intereses ni recargos. Haciéndolo de esta manera, tiene un 10% de descuento en todo el programa. ¡Qué increíble! Jesua, yo tenía una duda, me surgía cuando estábamos platicando. Decías que son grupos de 5 personas. ¿Hacen varios grupos o es, digamos, cómo funciona el programa en cuanto a meses, en cuanto a tiempo, hacen varios grupos de 5? 12 meses el alumno... Durante un año. Exactamente, durante un año y va avanzando de nivel. A los 12 meses tienen las habilidades necesarias para que el alumno sea el número uno en matemáticas. Una plataforma web, material didáctico, lo traemos desde Estados Unidos. Es el mismo material que utilizan en Estados Unidos para aprender matemáticas. Y podríamos decir que esto sería para reforzar los conocimientos o realmente no importa si ya tienen cursos, esto es para incluso incrementar sus conocimientos. Esto, el programa está enfocado a personas, a niños, jóvenes que les está constando las matemáticas. Ok, como un refuerzo. O que son muy pilas, que son los número uno y que necesitan llevar a otro nivel también. Tienen dos horas a la semana para asistir a nuestras clases y tienen dos horas adicionales, mat games, jugar aprendiendo, juegos matemáticos y una hora de mat skills para darles ese refuerzo que necesitan en el colegio o en la universidad. Bueno, yo creo que ya las oportunidades están dadas. Es cuestión de que usted decida si está viendo en casa y tiene hijos que sean realmente pilas para las mates, que les encanten los números y que incluso si están en el colegio y necesiten un refuerzo, también es una muy buena herramienta y una muy buena oportunidad para que puedan disfrutarlo y puedan aprenderlo de una manera diferente que me parece es el programa de GoMap. Así es. Y muy importante, matemáticas en español para que la audiencia pueda tomarlo en cuenta y los padres de familia que le dejen esta herencia a sus hijos que es las matemáticas. Y la educación, el aprendizaje que creo que es lo más valioso. Por último, vamos a destacar entonces el beneficio que tienen todos por estar viendo Viva la Mañana junto a Excellence Tuoma. Hoy un plan accesible, un plan económico, marcando al 24 98 98 00 o enviándonos matemáticas al 53 00 15 15. Además, si utilizan Visa o Mastercard, tienen un 10% de descuento al momento de hacer su inversión por Visa Cuotas o Master Cuotas. Muchísimas gracias, Jesúa, por estar con nosotros, por darnos esta valiosa información. También estaremos en nuestras redes sociales apuntando los datos por si usted se perdía este número telefónico. Gracias por estar acá y nosotros tenemos que seguir. Los chicos siguen en la cocina. Ya me parece que están listas esas tostadas. Por favor, guárdenme una. Es una lista y rica. Ahí está. Muy bien, Julito. Como que en el más... Yo tengo cara de tostada. Ahí está. Miren. No, pero para contar el proceso rápido, ¿verdad? Acá está ya la tostada terminada. Sí, sí, sí. Vamos enfocando bien, chicos. A ver, ahí Torres Busca se hagan ante su hija con este suicheo. Vamos a preparar una. Ya están las cuatro listas, pero vamos a preparar una. Sí, ya está lista esta con la almendrita. Lo primero que hicimos, o sea, la almenda, le agregamos queso crema, le agregamos también la mermelada, ¿verdad? Aquí y colocamos una encima. Ay, perdón, perdón, perdón. Y pónganle la otra encima calientita para que nos termine de derretir un poquito el queso crema. Hay que echarle un poquito de almendrita. Pase por acá, por favor. Pase por su queso. Ahí está. Quiero mi queso. Vamos a partir una para que vean. Ahí está. ¿Hay un cuchillito por ahí? Sí, aquí hay. Vamos a partir una para que la gente vea en casa cómo queda esto ya. Sígame acá, por favor. Vamos a partir esta tostadita para que usted vea en casa la delicia de esto. Ay, no. El quesito crema. Y al igual le podemos poner todavía un poquito de sal. El queso crema ya se derritió. Entonces, esto es un bocado de los dioses. La verdad que es un bocado de los dioses. Es rico. Yo pienso que si alguien estamos torturando en su casa en este momento es facilísimo. Sí. Lo hace y va a comer delicioso con nosotros. Son cosas que tenemos en casa, además, porque la... ¿Y saben con quién? La tenemos siempre. ¿Y saben cómo más? Permítame que aquí hay alguien que está hablando. Ya. ¿Y saben cómo más podemos acompañarlo? Madre de Dios. Con lo mejor de los productos lácteos. Y estamos hablando de superior. Porque se imaginan estas tostadas a la francesa con lechita. Miren nada más con quesito. Es que es para un cafetito con leche. Con quesito, claro. Le estamos poniendo queso crema. Porque son los productos 100% guatemaltecos hechos con 100% leche de vaca. Y es que además tienen el calcio que es esencial para la vida de toda persona. Nos permite un aumento óptimo no solo en la masa y la densidad ósea. Y por eso, dentro de esos lácteos, pues hablamos del queso de capas, panela, queso para nachos, crema pura, yogur en varios sabores, queso procesado y de todo. Así que encuentren los productos superior para disfrutar. Y por qué no, desayunamos todos con queso superior y eso está ahí. Buenísimo. Bueno, yo voy dando degustaciones acá privadas. A ver, ahí está. ¿Qué tal está el du pain perdu? Voy pasando. ¿Cómo es? El primer de cada... Primero de las candidatas. De la candidata. Tostadas a la francesa. En francés se dice du pain perdu. ¿Qué? El du pain perdido. ¿El pan perdido? Sí, es como pan perdido. Ah, ¿vieron? Ah, encontré. ¿Puede o no? Sí, sí puedo. Ahí está. Vamos a darle. Julio siempre es el Julio. A la una, a la dos, vamos. ¿Dónde está el du pain perdido? ¿Dónde está el du pain perdido? Es para la parte de Crista. Chicos, ¿ustedes se la comen solo? Yo no se la voy a andar dando a la bonita. Sí, qué rico. Si estaban ilusionados en que en algún momento paso, ¿verdad? Ahí está. El avioncito. Ahí está con queso crema, ¿verdad? Sí. El avioncito, el avioncito. El avioncito. La muñeca hermosa. Está espectacularmente. Ahí está, miren qué rico. Buenísima. Bueno, y le voy a dar a la chef que pruebe también, ¿verdad? Ella debería probar primero, buenísimo. Sí, es como lo sé y es antes. Si no se muere, entonces ya no lo comemos. Ah, pero. Miren eso. Princesa. Qué boquita, ¿eh? Está buenísima. ¿Qué tal está? Ah, muy buena. Delis melis. Buenísimo. Bueno, vamos a preparar para todo. No crean que es un plato como... Ya habrá tratado por dos. Eso nos compartimos. Pero bueno, vamos a la nota de la cantante Lupita D'Alessio. Esa es artista de la semana, señores. Sí, una artista espectacular. Ayer empezábamos a conocer un poquito sobre ella, pero hoy tenemos más detalles importantes de Lupita D'Alessio. Chicos, no sabemos para dónde ver. Si no, eso es, ahí está. Gracias, mi querido Calanche. Allá vamos entonces con Lupita D'Alessio. Seguimos conociendo un poco más sobre la trayectoria de Lupita D'Alessio, catalogada como una de las mejores intérpretes de México. Retrocedemos un poco en el tiempo y volvemos al año 1971, donde mencionamos que la cantante tiene su primer año de actividad mientras promocionaba uno de sus discos. En ese momento conoce a Jorge Vargas, el primero de sus cinco esposos, de quien, se comenta, se enamoró enseguida y contrario a lo que todo mundo esperaba, contrae matrimonio. Y trae al mundo a un bebé, pero este fallece a los dos días de nacido. Su carrera siempre fue muy activa y pese al dolor, siguió produciendo éxitos. En 1973, lanza un nuevo disco junto a su esposo, titulado Vete de Aquí, el cual incluía duetos e interpretaciones en solitario como Vete de Aquí, Mariposa y Nuevamente, Mi Corazón es un Gitano. Años más tarde, en 1975, lanza el tema Mundo de Juguete, para una telenovela infantil que llevaba el mismo nombre. La novela dio inicio a la grabación de un disco para niños, el cual incluía diez temas como Do Remi y Cenicienta. Llega finalmente el momento de la maternidad, y es que su segundo hijo, Jorge, nacería el 6 de marzo de 1977. Luego, dio a luz a su tercer hijo, al cual le pusieron por nombre Ernesto, en honor al tío de su esposo Jorge, el señor Ernesto Alonso. En 1978, surge una gran oportunidad para su carrera, gracias a su participación en el Festival Oti, en la Ciudad de México, donde resultó ganadora, interpretando la canción, Como Tú, de Lolita de la Colina, un triunfo un tanto agridulce, pues luego de su victoria, sufre su primer divorcio. Con la victoria en el festival, la disquera empieza a tomarla más en serio en sus producciones, pues en sus inicios, sus productores insistían en que interpretara, únicamente, éxitos de otros artistas. Mañana, te seguiremos contando cómo avanzó la carrera de la intérprete, y algunos conflictos que surgieron, a lo largo de su vida sentimental, y su vida artística. Estamos conociendo más del artista de la semana, Lupita D'Alessio. Damos vuelta de página, en viva, la mañana hay de todo, y nos acompaña un grupo de especialistas, siempre de primer nivel, para hablar de los grandes temas de salud, salud de los ojos, que es fundamental, hay que ver bien, hay que tener claridad a la hora de ver, y por eso me da mucho gusto presentar a Javier Quirle, que es médico oftalmólogo, y especialista en córneas y catarata. ¿Cómo te va, Javier? Hola, Ricardo. Bien. Qué gusto saludarte, bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, gracias a Dios, siempre es bueno conocer un poquito más sobre temas. La semana anterior hablamos de cataratas, y quedaba un tema pendiente, a través de una pregunta que nos hacían, y era el tema de córneas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tan importante la córnea es? Yo sé que es una obviedad para un oftalmólogo, pero para el resto de la gente, dentro de todo el aparato de visión. Así es. Recuerda que la córnea es el tejido que está en la parte más anterior del ojo, ¿verdad? Esta córnea nos permite ver, o sea, tiene casi el 70% de nuestra grabación. Entonces, si hay algún problema que esté afectando la córnea, seguro va a estar afectando la visión. Podríamos decir que es uno de los elementos más importantes. Es uno de los elementos más importantes. De visión, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, hay muchos problemas que puede traer la córnea, y que indudablemente se pueden derivar. En alguna oportunidad hablamos de queratocono y algunas otras cosas. ¿Cuáles son los problemas más comunes que pueden presentar, justamente, algún tipo de dolencia en la córnea? Mira, existen, bueno, realmente los patrones de enfermedad que se pueden dar en la córnea son múltiples. Patrones como de queratocono, cicatrices corneales, patrones de que existe una infección en la córnea. Entonces eso te va a generar una cicatrización. Patrones ya que por la edad la córnea ya no logra mantener su transparencia. Entonces ahí va perdiendo esa claridad en visión y la visión va cada vez degradándose. ¿Cuándo yo me doy cuenta que tengo problemas en la córnea? ¿En qué se hace obvio esto? Además de una miopía, ¿hay algún otro síntoma? Si he tenido una visión normal hasta cierta edad, ¿que puedo tener algún problema en la córnea o eso solo lo puede detectar el oftalmólogo en un estudio? Realmente el hecho de que tu visión empiece a bajar es de los primordiales síntomas que tú te das cuenta. Algo está pasando aquí en la córnea, ¿verdad? Ajá. Una manchita blanca también puede ser un signo, pero el diagnóstico definitivo te lo va a dar un oftalmólogo. Javier, hoy es muy común y hemos en reiteradas ocasiones oído hablar del trasplante de córnea. ¿Cuándo es necesario un trasplante de córnea? Mira, el trasplante de córnea va a ser necesario ya cuando existe o alguna cicatriz o recordemos que la córnea tiene cinco capas y en la capa más interna esta está llena de células. Estas células nos permiten día a día generar esa transparencia que hay en la córnea. Ajá. Cuando estas células empiezan a fallar, muchas veces por edad, empiezas a perder la transparencia de la córnea. Claro. Y es ahí ya cuando dices, bueno, hay que hacer un trasplante. ¿Es muy complicada la operación? Hoy la tecnología es una maravilla, pero estamos hablando de algo tan minúsculo y tan preciado para nuestro cuerpo como la córnea, ¿qué tan compleja es una operación? Recuerda que la tecnología ha avanzado rapidísimo. Sí, claro. Entonces, la forma como hacemos los trasplantes de córnea hoy en día existen dos formas. Puede ser de forma manual o puede ser con láser. Y con el láser, yo le digo al láser, yo quiero hacer este trasplante en forma de hongo, lo quiero hacer en forma vertical y nos deja un corte exacto. Bueno, yo me imagino que a mano, digo, y confiando obviamente en el oftalmólogo, pero siempre hay un grado, un mínimo grado, me imagino yo, de error humano porque está hecho por la mano del hombre. No, no, digo, la máquina al final que es mejor la cirugía tradicional, el láser, cuando estamos hablando de una parte tan delicada, ¿qué es lo mejor? Porque la gente decir, bueno, yo quiero estar y asesorarme de la mejor manera, ¿no?, para hacer esto. Realmente, yo te digo por experiencia, los cortes que nos logra hacer el láser es tan preciso y a la hora de encajar el trasplante de la nueva córnea con la córnea que se está removiendo queda exacto. Entonces, realmente, los riesgos que existen de complicaciones son mucho menores. Bueno, yo quiero entrar acá en un tema que es muy importante y que en realidad es una cultura que deberíamos adquirir todos y es el de donación de órganos, porque estamos hablando de la posibilidad de salvarle la vida a alguien. Yo sé que es un tema complejo, delicado, difícil, porque es pensar obviamente en la muerte de un ser querido o en la propia para poder donar los órganos. Pero me gustaría, ya esto a mi siguiente pregunta, Javier, ¿cómo está el banco de córneas? ¿Cómo hace una persona que necesite un trasplante de córnea, quizá de manera urgente, y necesita recurrir a una córnea en buen estado? ¿Cómo estamos en esa materia en Guatemala? Fíjate que, pues gracias a Dios, este año se empezó ya a formar el banco de córneas. Ya hemos recibido las primeras dos, tres trasplantes de córnea que se ha dado por el banco de córneas, porque normalmente traíamos las córneas de los estados, ¿verdad? Pero ahora necesitamos fomentar en la población esa cultura de donar mis córneas. Ya cuando, por algún accidente o alguna enfermedad, falleció, que todavía no existe en nuestro país. Pero recuerda que trasplantes de córnea hacemos en niños desde 8 o 10 años, que lo necesitan, hasta pacientes desde 90 años. Entonces, puedes darle vida a alguien más. Claro, una calidad de vida impresionante a través de este tema. Bueno, gracias por habernos compartido todo esto. El trasplante de córnea es fundamental. Me gustaría que para la próxima hablemos de ojos secos, porque mucha gente dice que yo padezco de ojos secos y ojos secos, y que me van a poner un taponcito no sé dónde. Y puede parecer un tema muy común, ¿quién padece de ojos secos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tan riesgoso es traer a ojos secos? ¿Te parece que hablemos de eso a la próxima? Perfecto. Es tan común que no te lo imaginas. Es muy común, pero puede traer algún tipo de problema. Así es. ¿Verdad? Y algún día vamos a hablar de retina también, porque el desprendimiento de retina es otro tema que puede afectar y cambiar la vida literalmente de una persona. Le cambia. La retina cambia la vida de una persona. Bueno, ya vamos tirando temas de agenda para las próximas oportunidades. Gracias, Javier, por acompañarnos. Es un gusto. Un placer, como siempre. Javier Quínel, médico oftalmólogo, hablando de los especialistas que nos acompañan todos los días en Viva la Mañana. Yo vuelvo a la cocina. Y más les vale que me hayan guardado, porque yo hice, tuve con el queso, con los huevos, muchas, me hayan dejado algo, por favor, se los pido. Yo solo pasé las tostadas para allá y no sé qué ellos hicieron con las tostadas. Lo que sí les puedo decir es que estoy muy bien acompañada por una máquina, porque esto de verdad es como una máquina de aquellas que tienen que estar en casa. Esto no es una licuadora, señores y señores. Esto es una tricuadora. Es la nueva tricuadora de Black & Decker y se las presento a continuación. Miren, miren esa belleza, miren esa hermosura. Sí, señoras y señores, estamos hablando de una tricuadora que tiene características muy importantes. Es la única de su categoría con tres características que la hacen mejor. Esta Yuya, con su capacidad de 1.5 litros, Yekuda, con 750 watts de potencia, y Taliste, con tres años de garantía. Definitivamente, la nueva tricuadora de Black & Decker es no solamente la mejor, sino la que va a encontrar usted al mejor precio. Así que yo, con mi tricuadora, ya estoy feliz en casa y usted seguramente lo estará cuando la tenga. Busque, es la Candé, que era una excelente marca y reconocida por años a nivel internacional. Así que nosotros se la recomendamos aquí en Viva la Mañana. Y ahora sí, vamos a ver si sí nos dejaron. Vamos a ver. Platillo, yo lo... Un instante, un instante a cumplir con mi labor de informar, con mi labor de comunicar, con mi labor de llevar contenido de calidad a la audiencia, y vengo a buscar a mi... Y yo, la mía me alcanzó. ¡Ah! 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 Miren, aquí tengo un platito con mis huevitos, con los huevitos duros! ¡Ah! 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 ¿Para qué traes huevos duros si se va a zampar la tostada? Un poco de respeto, por favor, una persona ya mayor, ¿verdad? Que necesita el carbohidrato, los lácteos, la vitamina D, el ácido fólico, y todo lo que tenía eso. Bueno, ni modo, ¿qué tal estaba? Muy buena. Muy buena. No le gustó para nada. Muy buena. Volaron. Y la mermelada, mucha... Y la mermelada de la bolota también. ¿Más de la mitad? Qué vergüenza, no lo puedes dejar. Un ratito. Es un poco de minutos, me fui a entrevistar a un especialista, a un mérito de la salud, y ustedes hacen ese desastre en la cocina. Bueno, solo se va el gato y los ratones. Esperaste la otra semana. ¡Ah! ¿No se va? Esperaste. No sé, todavía estoy dudando. No sé dudando. No estoy dudando si me voy o no me voy, ¿eh? Me vuelvo y no sé lo que encuentro en este lugar. Cuando Ricardo regrese, vamos a estar todos. No, así es lo que voy. Hacer suerte de competencia. Él dice que se va a poner igual solo para que no desestone la idea. Por favor, que por solidaridad conmigo, coman mucho. Yo me encargo de que como. Venga, 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 venga. Hacemos dieta cuando regrese, esto. Por eso es que me dicen, reservaste en el Museo del Prado, reservaste que si tenés que ir a la Sagrada Familia, miren, lo único que tengo reserva es los restaurantes. ¿Saben qué es lo bueno? Si estamos en el museo, bueno. ¿Saben qué es lo bueno? Total, compramos un DVD y lo vemos en la casa. ¿Saben qué es lo bueno? Que nuestro contrato... ¿Qué vamos a andar haciendo conmigo? De acuerdo. La Sagrada Familia es el primero Dios por año. Ahorita ponen YouTube, ¿verdad? La Sagrada Familia, la Barceloneta y lo vas a averiguar. Al fin y al cabo no está terminada. Un resumen para el restaurante. ¿Y cuándo vas a ir? Decir la verdad. No está terminada, no está terminada. ¿Saben qué es lo bueno? Que nuestro contrato no tiene ningún rubro de peso o medidas. Ah, cierto. No lo tiene. Bueno, si no lo estaríamos aquí. Paso a paso, paso a paso, ¿cómo se viene esta tostada? La francesa a la tostada. Entonces, vamos a ver qué tenemos hoy para ustedes en el Paso a Paso. Este segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, ¿cómo preparamos esta delicia? Batimos la leche con los huevos, pizca de sal y azúcar. Sumergimos las rodajas de pan en la mezcla y doramos de ambos lados. Rellenamos con queso crema y mermelada de fresa y le dimos el toquecito de almendra. Delicioso y, importante chicos, se sirve caliente. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Y acá siguen haciendo travesuras, comiendo queso, mezclando con la jalea. Es que no tiene ingredientes y hay gente de buen diente. Eso es lo que pasa. No, y una chef que realmente hace las cosas con mucho cariño. ¿Cómo le fue ayer en la feria? Bonito, bonito. De verdad que si quieren ir a ver cosas diferentes, a que lo consientan. Porque realmente Anabeli los está consintiendo en la feria. Así que pasen ahí con nosotros. ¿Qué hiciste ayer? ¿Preparaste algo? Sí, hicimos un mousse de chocolate blanco con mermelada de piña de Anabeli. Y un polvito de chocolate. También hicimos un licuadito nutritivo de pepino, manzana verde, menta y el jarabe de maple de Anabeli. Y en la tarde dimos quiche de spinaca con mayonesas saborizadas. Que ahí les estoy enseñando cómo hacer. ¿Y hoy qué vas a hacer? ¿Cuál es el menú? No, Anabeli. ¡No, Anabeli! ¡No, Anabeli! ¡No, Anabeli! Dale, ¿para qué vamos? ¿Qué va a ver hoy? ¿Qué va a ver? Hoy vamos a tener unas croquetitas de queso empanizadas también con almendritas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo a qué hora? Van a ver los waffles y van a ver las infusiones que podemos hacer con el jarabe de maple de Anabeli. Así que van a ver los waffles, las croquetas y unas papitas fritas también con las diferentes mayonesas. Va a haber mayonesas de trufa, mayonesas de espinaca, mayonesas de chipotle para que le pongan ahí. ¿Dónde va a ser eso? ¡Ah, qué rica! ¡Pero anda con su sombrero de chef! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¿Y cómo a qué hora está la de cuarto? ¡A qué hora llegamos entonces? Pueden llegar a cualquier hora. La feria está desde ahorita, desde las nueve hasta las siete de la noche. Y prueban, degustan también lo que cocinan ahí. Y estamos regalando, Anabeli está regalando tantos productos. He entregado un sorteo de mochilas, es una mochila preciosa para hacer el picnic. ¡Ay, me encanta! Yo todavía la uso muchísimo. Bueno, que vayan y la busquen y que le digan que vieron Viva la Mañana y que hay que verla ahí, ¿verdad? Claro, ahí los espero para consentir. ¡Muy bien! ¡Bravo, Meli! Gracias, deliciosísima. La felicito, Melisa, ¿eh? Muy bien. Bueno, y nosotros a dónde nos vamos ahora con Ale Guzmán y la Tipster, que tiene algo para nosotros. ¿Qué hora es ya? ¿Se nos hizo este bloque? 9.48. Son las 8.48 y son las 8.48. Casi la hora. Casi la hora. Está bien, estuvimos divertidos. Muy buenos días, amigos. Bienvenidas a la Tipster. Soy Alejandra Guzmán y les quiero contar que en la cápsula de hoy vamos a platicar de un producto especial que ha diseñado Siam para las mujeres. Así que conozcámoslo. A lo largo de nuestra vida vamos a ir necesitando diferentes tipos de exámenes para estar bien, saludables y sobre todo sentirnos como queremos. Así que por eso hoy te vamos a explicar si eres mujer, cómo Siam tiene un producto especial para ti. Es importante ir al ginecólogo para detectar a tiempo cualquier tipo de molestia e incluso cáncer de mama o útero. No olvides realizar revisiones anuales durante toda tu vida. Ante todo debemos ser honestos pues es importante que el especialista tenga en cuenta el historial clínico y siempre estar bajo observación por si en algún momento nuestro cuerpo tiene algún cambio diferente o sencillamente necesitas consejo de los profesionales. Bueno, recuerda que es importante cuidarnos y sobre todo prever con planes de salud que nos ayuden a estar bien y por eso Siam ha creado este plan ideal para todas las mujeres. Aparece el teléfono para que puedas llamar y aclares cualquiera de las dudas que puedas tener. Soy Alejandra Guzmán y los veo mañana con más consejos para mejorar su estilo de día. Tienes un accidente. Tienes que llamar a un médico. Tienes que irte en la ambulancia. Tienes que hacerte radiografías. Tienes que ver al especialista. Tienes que enyesarte y buscar tus medicamentos. Tienes Siam. Tienes todo. Adquiere hoy tu plan familiar desde 250 que sales al mes llamando al 2506-41. Siam, el primer centro integral de atención médica del país.